Mi nombre es Jesús y hace tres años me rompí el día de la introducción anterior y sinceramente hice una mala redactación o recuperación, o bueno, prácticamente no hice porque estuve por complicaciones con el seguro y demás, estuve dos años sin prácticamente hacer ningún ejercicio ni protocolo de redactación, hasta que un día decidí yo entrenar por mi cuenta porque veía que no se iba o no iba a curarme solo, sino que lo único que podía hacerlo era yo. Entonces comencé a hacer ejercicios de fuerza por mi parte y me fue muy bien, lo que pasa es que llegué a cierto punto en el que, por ejemplo, los impactos o saltos o carreras me dan mucho miedo. Entonces conocí a David por su cuenta de Instagram y me puse en contacto con él y enseguida me contestó, concretamos una videollamada y a partir de ahí le conté mi caso y empezamos a entrenar. Yo contacté con él porque principalmente yo tenía mucho miedo a que se me hinchara la rodilla porque me pasaba muchas veces y tardaba muchos tiempos de semanas sin inflamarse. Entonces cualquier tema de saltos o correr o cualquier cosa así me da mucho miedo, era pánico absoluto. Y se lo comenté a David y gracias a él que me dio mucha confianza de los entrenamientos que fuimos realizando, pues poco a poco perdí ese miedo hasta el nivel de que yo me tenía que operar porque había una limitación en la rodilla que me impedía, bueno, que provocaba que se me hinchara la rodilla y que no pudiera extenderla del todo. Y gracias a, bueno, lo comenté con David y gracias al entrenamiento y demás, pues al final no me voy a operar y estoy perfectamente. Y con el paso del tiempo seguimos entrenando, cada vez perdí el miedo a los impactos y a los saltos hasta que, pues a día de hoy, juego a pádel tres veces por semana. La verdad que es que no es un problema para mí la rodilla porque estoy jugando y no pienso en que me lesiona la rodilla o esas cosas. La verdad que es un tema que cuando te paras a pensar, lo choca mucho porque yo es eso, aún tengo los cuestionarios que me hizo David el primer día y cualquier cosa que pueda saltar o tirar sobre la rodilla, mi miedo era de diez. O sea, yo tenía pánico de que lo dictaban el día a día a toda costa. Y eso ahora, estar después de unos meses de entrenamiento, podiendo jugar a pádel tres o cuatro veces a la semana sin ningún problema, sin pensar en ay, a ver si me vuelvo a lesionar la rodilla. La verdad que es genial. ¡Gracias por ver el video!